Están recibiendo una orden de pago en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social, manos a la obra, para apoyo técnico y financiero para emprendimientos orientados a la producción. Recibe la orden de pago de manos de la señora Ministra de Desarrollo Social de la Nación, la doctora Alicia Kirchner. Y vamos a escuchar unas palabras que tiene para contarnos el representante de la cooperativa. Este señor estuvo en Angola, miren, con los muebles de ellos. Miren qué importante, donde fuimos abriendo camino en otros países, como cuando se quiere se puede. Así que, ¿podés decir algo? Sí, bueno, un poco emocionado. Bueno, buenas tardes. Sí, nosotros somos una cooperativa de trabajo que iniciamos 6 personas y hoy somos ya alrededor de 18 familias o 20 que dependemos de la cooperativa. Y tuvimos la suerte de tener una ministra, bueno, que me dio una mano para poder empezar a trabajar fuerte, digamos, en distintos puntos del país y también en la mercadería. Bueno, me había detenido en catálogo ahí. Bueno, estamos muy contentos. Estamos siguiendo muchos caminos por transitar todavía. Y estamos, bueno, vamos a seguir trabajando. Nosotros empezamos hace 6 años. Es una fábrica recuperada con 18 personas, 18 cooperativistas. Hoy triplicamos, o sea, somos casi 42 personas que estamos trabajando. Es la única cooperativa en el país, o sea, que fabrica los globos. Esta ciudad es la única. Estamos haciendo contacto para vender al exterior. Venezuela, Chile, Paraguay, Uruguay. Y eso es nuestra... El microcrédito es eso. Es orgullo, es dignificación de la persona. Es sentirse como se siente la ministra también. Ella dijo, estoy orgullosa de estar acá. Nosotros, ministra, todos los que trabajamos en el Banquito Popular de la Buena Fe, estamos orgullosos de tener una persona como usted. Hemos participado todos, dimos cumplimiento a la ley de medios de comunicación, hablamos todos, o casi todos, porque los últimos, bueno, están haciendo hermosas cosas, igual que las que relataron el resto. Así que, un abrazo grandote, grandote, para los cientos de cooperativistas del Tigre. Otro abrazo grandote para todos los que están acá. Las organizaciones de microcrédito, las pequeñas cooperativas recuperadas, los clubes, las organizaciones sociales, aquellos que ayudan a los adultos mayores, que ayudan a la salud, a todos y a todas. A la Argentina la hacemos con esta fortaleza, la de ustedes, a no bajar los brazos.